Buscamos el dorado. ¡El dorado! ¿Quién busca el dorado? Ah, vale, no te iba a decir. Me ha dado todo azul. Y luego, esto habrá que hacer 3 millones de contratos. ¡Ahhh! ¡Un zafino! ¡Un zafino! ¡Un zafino! ¡Un carambi zafino! ¡Un puto carambi zafino! ¡Un puto zafino! ¡0-0-3! ¡Un zafino! ¡Ahhh! 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 ¡No me lo puedo leer! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ya me quedo privado! ¡Oh my God! ¡Ahhh! ¿Qué dices?!